El mundo pico Cegó sus lágrimas con el puño de su abrigo Esa pasión lo derrumbó Cegó sus sueños, arrasó con la esperanza Esa pasión Esa pasión Corrió la humillación, vio caer su orgullo Corrió la vida por no ocultar su corazón Esa pasión Lo derrumbó Cerró sus ojos Destrozó la ilusión Esa pasión Esa pasión Esa pasión No confíes, no confíes De los sentimientos No confíes, no confíes De los sentimientos Esa pasión, esa pasión Cerró sus ojos, terminó, terminó No confíes Noche, 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 noche Es incomprensible de sonidos Y los vicios lentamente Se escabucen en mi sentido Piedras, historias, recuerdos Terminables Frases, idiotas, personas Soporables Mi cuerpo perdido En el pelo de algún vicio Mi vida pagada En un beso Nada más Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme Que el olvido tembió sus redes Es muy fácil cortar la vida Es difícil vivir la muerte Viejas, historias, recuerdos Interminables Frases, idiotas, personas Soporables Mi cuerpo perdido En el pelo de algún vicio Mi vida pagada En un beso Nada más 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 Te he buscado por las calles y ya ver a dónde he vivido Tu recuerdo en mi mente, en mis ojos me hace sufrir Perdido las niñas más, en las ondas 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 Solo quiero volverte a ver Aunque sea una sola vez Mi sorprendida surge en mi alma Al paso de la muerte de tu cuerpo se desangra Millonesas olvidadas entre el lujo y el alcohol Y la furia tan oferta, encarnada en el dolor Perdido las niñas más, en las ondas 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 Solo quiero volverte a ver Aunque sea una sola vez Y esa pregunta surge en mi alma Al paso de la muerte de tu cuerpo se desangra Perdido las niñas más, en las ondas Sentir el descontrol Mi cuerpo en movimiento Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Con él da razón Mi rapaz y mi silencio Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Amar Sin tentación Burlar mis propias reglas Me voy, me voy 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 Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy 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 Otro día oscuro Y me siento mal He quedado solo Esta depresión constante Que hay en ti Una noche más Una lágrima y tu foto en el espejo Otro día más, todo sin el cual La energía se perdida Y me siento mal Y quedado solo Esta depresión constante Que hay en mí Y me siento mal 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 Sobre la ciudad Mira la venganza Se escabulle Y me siento mal 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 Un insulto, un ladrido, el reflejo de un muchillo Un nuevo silencio, hay que ver Un cuerpo caído, hay que ver En la noche, sentirás miedo En la noche, en la noche, la justicia En la noche, no es un cuerpo En la noche, en la noche, la justicia En la noche, en la noche 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 En la noche, en la noche, en la noche En la noche, en la noche, en la noche Vivo en un país, colonia de los yanquis Sus series semanales, apestan mi TV Veo en la pantalla, ahí fue inalcanzable Mierda, que ironía, nunca lo tendré 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 Es imperialismo, se llama imperialismo No valemos nada, ¿qué podemos hacer? Unos dominados, otros bajo fuego Todos alimentando sus anchos de poder Vamos a repisar, nos explotamos, en fin de año Reprimidos, presionados, sin poder no liberar Vamos a repisar, nos explotamos, en fin de año Reprimidos, presionados, sin poder no liberar 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 Los muertos esperan en la oscuridad Eternos testigos, futuro Se ríen de las palabras Invaden tus sueños de pesar Enigo, a tu día Encordará 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 Segura 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 Música Ellos viven en tu conciencia que arrastra el odio y la indiferencia No son dioses inmortales, hombres muertos, nada más Heridos a tu lado encontrarás en el cuerpo de nuevo semillas En silencio vengarán sus vidas, serán sus verdugos, sus víctimas Notante dejarán las sombras, subirán los cuerpos, resucitarán Heridos a cubiar, encontrarás en el cuerpo de nuevo semillas, semillas En silencio vengarán sus vidas, serán sus vidas, serán sus vidas No sé Por qué, por qué No sé Música Vuelvas, más vueltas, vadiadas sin sentido Locas experiencias, miradas sin destino Por qué, por qué No sé, no sé Por qué, por qué No sé, no sé Vientos más fuertes, destruyen el camino Dejan sus estragos, escombros de tu vida Por qué, por qué No sé No sé Por qué, por qué Vientos más fuertes, destruyen el camino Vientos más fuertes, destruyen el camino No sé No sé ¡No sé! ¡No sé! Es muy leído, estás acorralado, ya no tienes salida ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Por qué? No sé, no sé A pesar del desprecio de tu corazón Siempre hemos de seguir obedeciendo Rebeldía disfrazada, ya no sigo para nada Dividos de mitos y recuerdos Aceptando la mentira y la falsedad Basta ya de charlatanes obsoletos Saber que ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo De acabar con los idiotas y los deseos Basta ya de charlatanes 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 La canción es la violencia contra la indiferencia Una forma de escapar de esta mierda Basta ya de charlatanes 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 Gracias.